Bueno, esa es la pregunta del interesado, esa es la pregunta del ego El intento por si ya es un camino, si quieres no lo intentes ¿Qué hacemos con los psicópatas que se siempre aniquilan vidas? Blanky, estamos viviendo una etapa muy dura, desde hace 500 años están prohibidas las plantas alucinógenas Antes estaban permitidas y no había tantos psicópatas en este mundo Ni siquiera había surgido la psicología o la psiquiatría como ciencias, no eran necesarias Una de las cosas que se puede hacer ahora es promover el acceso a estados superiores de conciencia En ese caso se va a actualizar el Cristo, el Cristo va a estar cada vez más cercano ¿Qué es el retorno de Cristo? ¿Qué es el retorno de que se acorde? La legalización de la vida No, chica, eso si acaso sería un medio, pero además la planta no hay que legalizarla Lo único que hay que quitarle la prohibición Un animal o una planta no necesitan ser legales, son naturales ¿No sería el retorno de las conciencias de nosotros mismos? Acumular una masa crítica de acceso a la segunda tensión por deferencia a Blankys De acceso a estados acrecentados de conciencia Una masa crítica, eso fragua, eso fragua de cierta manera Y pues, asunto de inventarlo ¿Alguna otra cuestión? Ya con eso nos quedamos La semana que viene les voy a hacer unas tablas comparativas De personajes